Matías Rossi, felicitaciones, poleman del Turismo Carretera, una gran vuelta, salvando un sábado que se venía de menor a mayor. Sí, muy bien, muy contento con el auto, tanto viernes como sábado, y hoy sábado muy feliz, porque se dio una muy buena vuelta, una pole interesante para nosotros en un buen momento de Copa de Oro, así que feliz y disfrutándolo. ¿Dónde estuvo la clave de la vuelta para hacerla tan redonda y sacarle un poco a Canapino quien venía haciendo la referencia? No sé, no analicé los parciales, así que no lo puedo saber, estoy disfrutando este momento más que analizándolo y quiero disfrutarlo con todo mi equipo, que son los artífices de haberme dado este auto para pelear la pole. Por último, quisiera que me digas cómo encontraste la pista de un día hacia el otro, donde cambió un poco pero también se notó más sucia. Linda pista, o sea, para manejar es hermoso, no está limpia, no tiene las condiciones de limpieza que debería tener un circuito callejero, así que en ese sentido no estuvo bueno. Matías, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte lo que se venga mañana. Gracias a usted y un saludo grande a todos.